Planeación y ordenamiento de la casa evalúa situación de daños en diferentes lugares de la región debido a las fuertes lluvias. Desde el pasado 23 de abril un joven de 20 años se encuentra desaparecido en las aguas del río Fonce. Al día de hoy aún se continúa con su búsqueda. A evitar ser víctima de estafadores y falsos promeseros llama el gremio de Agasturín. En varios sectores de San Gil se han presentado casos de aparición de animales silvestres dentro de residencias. El llamado a la comunidad es a no atentar en contra de la vida de estas especies. Unisangil invita a inscripciones para estudios superiores y especialidades desde ya. 35 años de trabajo pedagógico está cumpliendo el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza. INPEC, San Gil y Socorro están en incorporaciones de jóvenes que desean definir su situación militar. El 18 de mayo vence la inscripción para cursar estudios en Administración Pública Territorial en la ESAP. La señora Luisa Rojas Mantilla, de 94 años de edad, es la invitada en el programa Esta es mi gente, con Marco Tulio Quintero. Véalo después del informativo Tele San Gil. Hoy, en el recorrido provincial, con el objetivo de alcanzar el récord Guinness, un ciudadano socorrano visitó el municipio de Pinchote. El alcalde de Socorro dio a conocer la tubería que se usaría para el acueducto La 5000 y el INVIMA realizó visita de inspección a la planta de sacrificio animal de OIVA. En los deportes, espere, en manos de Coldeportes quedó la decisión de que se ruede el balón en el estadio Ciro el Palomo Silva. Además, el luchador santandereano que participará en Turquía con un cupo para Río 2016. Y en Cultura y Entretenimiento, información sobre la convocatoria para diseñar el afiche del concurso de la canción inédita José A. Morales. Informativo Tele San Gil, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.